Cuando la gente dice que está enamorada, ellos piensan que están en amor incondicional. Pero aún así, en la mayoría de los casos, no está funcionando. No conduce a la felicidad. Entonces, Sadhguru, ¿cuándo es el amor incondicional verdaderamente posible? Mira, cuando dices amor, tu experiencia de amor significa sientes cierta dulzura de emoción dentro de ti. Ya sea mirando a esta persona o a esta persona o a esta persona. No sabemos quién estimula esto en ti. No importa quién te ayudó, pero esencialmente sucedió dentro de ti, ¿no es así? ¿Sí? ¿Ocurrió solo dentro de ti o estaba en el aire? Estoy tratando de despejar este aire. ¿En serio? ¿Estaba en el aire? No, solo sucedió dentro de ti. Tal vez lo que estaba pasando dentro de ti era tan exuberante que lo viste por todas partes. ¿Estás enamorado? ¿Pensaste que las flores florecían para ti, los pájaros cantan para ti, las nubes se mueven por ti? ¿Ah? Está bien. No quiero destruir todo el romance, ¿ok? Pero esencialmente está sucediendo dentro de ti. Es maravilloso que estés experimentando tal dulzura de emoción, estimulada por alguien. Estás utilizando a la otra persona como una llave para abrir una experiencia dentro de ti, esencialmente. Te estoy preguntando, ¿por qué estás usando una llave cuando no hay cerradura, cuando no hay puerta, cuando no hay ningún tipo de barrera? Es solo que eres una máquina de arranque manual. ¿Sabes qué es una máquina de arranque manual? Si hubieses tenido un ambasador hace 25 años, siempre lo estacionabas en un gradiente como este, porque en la mañana dos personas tienen que empujarlo. Si lo estacionas así, nadie vendrá a tu familia y no saldrá de la casa. Si está así, alguien vendrá a empujarlo. Ahora todos los autos son de autoarranque. Muchos de ellos arranque remoto. ¿Qué significa eso? Actualización tecnológica. Eres un instituto de tecnología, ¿de acuerdo? Te estoy preguntando, ¿te gustaría actualizar tu tecnología para que estés en autoarranque? Si te levantas por la mañana, te desbordas de alegría y amor y exuberancia por ti mismo. No necesitas a nadie que te estimule. ¿Te gustaría ser una máquina de autoarranque? Entonces debes venir a mí. Quienquiera que esté ahora mismo sintiendo el amor en el aire, está bien para ellos, no tienes que decirles nada. ¿Tú dices, ¿todo bien? Está bien. Pero, es muy importante que seas una máquina de autoarranque. De lo contrario, después de algún tiempo, intentarás extraer felicidad de la otra persona. Ahí es cuando estos asuntos amorosos se vuelven tediosos y horribles. Porque estás tratando de extraer felicidad de la otra persona. No. La vida debería ser así. Cuando se trata de alegría, cuando se trata del amor, cuando se trata de la exuberancia de la vida, tú debes ser la fuente de esto, ¿no es así? Tú debes ser la fuente de esto. Bueno, otras cosas se comparten en la vida. Hay dos formas de entrar en una relación. Una forma es porque quieres extraer algo de alguien. Otra forma es porque quieres compartir algo con alguien. Estas son dos formas. Si quieres compartir, tu vida será buena. Si quieres extraer, cuando cierran el grifo, se va a poner terrible y desagradable. ¿Has visto personas que pensaron que eran amantes absolutos? Qué terrible se vuelve para muchos de ellos. No porque haya algo malo en ellos. Simplemente porque empezaste con el pie equivocado. Pensando que esta persona es la fuente de mi alegría. No, no, no. Alegría o miseria, la fuente está dentro de ti. ¿Sí o no? Ya sea alegría o miseria, la fuente está dentro de ti. Es para que tú decidas. Si eres un ser humano alegre, ellos también querrán estar contigo. Si estás en la miseria, te soportarán durante algún tiempo. Te cuento un chiste, ¿está bien? En un cierto día, Shankaran Pillai. ¿Qué pasó? Estaba caminando en un parque por la tarde. La hora del atardecer, vio a una mujer joven y bonita, sentada en un banco de piedra. ¿Conoces los bancos de los parques? Él también fue y se sentó, se sentó en el mismo banco. Después de algún tiempo, se acercó un poco más. Ella se alejó un poco. Dejó pasar unos minutos y volvió a moverse un poco más cerca. Ella se alejó un poco. Una vez más se acercó. Ahora no había otro lugar donde ir para ella porque estaba a la orilla del banco. Ella lo empujó. Lejos. Él luego esperó dos minutos, solo para que el sol estuviese en el ángulo correcto. Luego se arrodilló y dijo, te amo. Te amo como nunca he amado a nadie en mi vida. ¿Sabes que la mujer se vuelve tonta por amor? Y el sol se estaba poniendo. Si hubiera sido la mitad de la tarde, ya no creería una maldita cosa. El sol se estaba poniendo. El ambiente era perfecto. Y ella se rindió. La naturaleza se hizo cargo. Las cosas pasaron entre ellos. Luego miró su reloj. Eran las ocho de la noche. Se levantó y dijo, me tengo que ir, me tengo que ir. Ella dijo, ¿A dónde vas? Dijiste que me amabas. Él dijo, mi esposa está esperando. Me tengo que ir. Así que te amo para un montón de personas. Es así, ya sabes. Ábrete sésamo. Quieres conseguir algo, tal vez tus necesidades son físicas, psicológicas, emocionales, financieras, sociales, o no sabemos qué más. Tienes necesidades que satisfacer. Entonces usas este mantra y funciona. La mitad del tiempo funciona. ¿Ok? Estoy diciendo que es importante, es importante que conozcas la alegría de ser amoroso. Porque la dulzura de la emoción es necesaria para ti si quieres dar pasos realmente grandes en tu vida. Si no tienes dulzura de amor en tu corazón, créeme, si intentas dar grandes pasos en el mundo, particularmente en la India, terminarás frustrado y te irás a Canadá. En Canadá te encuentras solo con alces. En la mayoría del país, entonces está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!